Hola, mucho gusto, me llamo Terry Lux, soy artista pintor desde 1985, yo quiero enseñar este catalogo nuevo de artistas internacionales de 2018. Este catalogo es muy interesante porque, primero, este catalogo es muy bonita, muy bonita y alta calidad. De estos artistas y fotógrafos, todos ellos son muy creativos, con muy alta calidad de su arte. Y estoy muy contento por este catalogo, porque también aquí son obras de artes de mío. Aquí puede ver. Es muy interesante también. ¿Por qué? Porque Art Certificate, ellos dan una idea, una oportunidad para artistas, fotógrafos, artistas, pintores, para crear un certificado para personas que quieren comprar su obra de arte. Con este código puede entrar con móvil o con ordenador a la página y programa de esta Art Certificate. Donde persona puede leer de historia de esta artista, historia de artista, y ver fotos de sus obras de artes, sus fotógrafos, sus trabajos creativos. Y estoy muy contento. Es bastante interesante. Esta es la rosa. Esta es la rosa. Y esta es la rosa. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.